Que bien te haces terriba, hay que hacer el mar, no importa el voto y no De rocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Yo con los amigos los que me ayudan ¡Aquí la feliz presenta! ¡A los revolucionarios a la música norteña! Tú te sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces en la cabeza nada ayuda aunque le tientas ¡A los revolucionarios a la mera cuna de la revolución! ¡A los amaneciendo mi amedad, el ladrador, donde me fui! ¡San Pedro de las Colomias Coahuila! ¡San Pedro de las Colomias Coahuila! Hoy otra borrachera, y eso ya está lleno de amistades verdaderas ¡Sus éxitos son imparables! Te vas a arrepentir cuando me miras con otra Al vernos de la mano y el beso ¡Una tras otra! A mí me gustas, y una vida entera quiero estar contigo ¡Una, una, dos! ¡Sus hija! Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos no toleros ¡Una tras otra! ¡A los riqueza con un cocupe de cabrones! ¡De chingado bonito en la pizca de algodones! ¡Son gallos que dónde se para cantar! ¡No me quieren hablar! ¡Dicen que no soy igual! ¡Me querían ver ponchado y en una rectita les pedí un honro! ¡Sus reconocidos como las nuevas voces del corrido! ¡So nada! ¡Y si me dirán sereno desde la escuela! ¡Ambando listo para trabajar! ¡No tengo tiempo de me envidia! ¡En la batería! ¡Gevin Montenayor! ¡Montenayor! ¡Animación! ¡Alberto Cabral! ¡Buenas noches señores! ¡Arriba, Florida! ¡Buenas noches! ¡Acordeón y secundador! ¡Manuel Quesada! ¡Manuel Quesada! ¡Poco sexo! ¡Primera voz! ¡Poncha Quesada Junior! ¡Poncha Quesada Junior! ¡Poncha Quesada Junior! De San Pedro de las Colonias Coahuila México! ¡Poncha Quesada Junior! ¡Adiós Oscar López! ¡Poncha Quesada Junior! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Tú qué sabes? Muchas veces en la cabeza nada ayuda aunque le piensas Destresando mi guitarra exigiéndome las veces Las ofensas son la fuerza que alimento me tristeza Dicen, corte No me gusta ser corriente Los billetes van y vienen y la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Son... Pieseritos... De México, señores Queremos que la cante con nosotros A ver, se habla antes de la sal Sé que muchos... ... 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